La enfermedad es un chantaje, así lo utilizan las personas. Es la esposa que está siempre enferma, siempre está achacosa la esposa, para llamar la atención del esposo, del marido. El día que ella no está enferma, piensa que su esposo no la va a querer. Uy, hay que asustar. Estamos en, se acerca la fiesta de brujas, por eso se oye. No se crean. Bueno, el esposo que se la pase enfermo para que la esposa no le exija más. O para que no se vaya con otro. Muchas enfermedades son esos casos. Yo he llegado a esta conclusión. Esposas que no, esposas enfermas para que el otro también no se vaya con otra. Porque mientras ella está enferma, él no se va a ir. Y pasa el mismo con el esposo. El esposo para llamar la atención de esa esposa. Y para que no se vaya con otro. El caso de las mamás. Esto sí me ha tocado. La mamá enferma para que sus hijos le hagan caso. Porque sus hijos ya se casaron, se fueron a otro lado a hacer su vida. Nunca la van a visitar. Pero como ella está enferma, sí la van a visitar. Casos extremos que me ha tocado. En el caso de una señora que le pregunté. Señora, ¿por qué no se quiere curar? No, yo sí me quiero curar. No señora. Porque usted no tiene nada. Yo le decía. Aquí le hice un estudio energético. Le dije, señora, usted no tiene nada. De lo que usted me dice. En pocas palabras le dije que estaba inventando enfermedades. Que es muy común esto, es muy común. Ella se puso seria y empezó a llorar. Había tocado el punto central. La señora estaba enferma. O se hacía la enferma. Porque dijo, mire, yo soy viuda. No tengo ingresos. Cuando yo estoy. Cuando no estoy enferma. No tengo dinero ni para comer porque mis hijos no me dan dinero. Cuando estoy enferma. Cuando ellos ven que estoy enferma. Me traen dinero. Vienen mis nietos. Vienen mis hijos. Mi casa. Tiene visitantes. Cuando no estoy enferma. No vienen a visitar. Entonces. Estamos de acuerdo que es un chantaje. Se enferman por eso. El mismo esposo que pasa lo mismo también. Pasan hombres que están enfermos. Están mayores. Son mayores. Y que tienen que llamar la atención estando enfermos. Tienen que llamar la atención. Los hijos. Enfermos. Porque si no están enfermos. Tienen que trabajar. O tienen que estudiar. O tienen que asumir responsabilidades. Y los papás. Que los están solapando. ¿Sí? Es que mi hijo está enfermo. Mangos. Ponlo a trabajar. Es que no puede salir. La enfermedad se vuelve en una herramienta para muchas otras cosas. Para no estar solos. Para no asumir responsabilidades. Para sí tener dinero. Para. Para tener a las personas cercanas a nosotros. Y sí. Sí se chantajea mucho. Por medio de la enfermedad. El primer. Por eso el primer requisito que les pido yo. Cuando una persona. Ocupa sanar. Es que quiera sanar. ¿Sí? Es el primer requisito. ¿Quieres sanar? Sí. Tú tienes que hacerlo. Una vez. Y entras el segundo requisito. Si quieres sanar. Segundo. Ponte tú. A buscar los medios para sanar. No los familiares. ¿Sí? No los familiares. Porque entonces tienes a un ejército de personas. En el caso de que sean muchos. Buscando solución a que te solucione tu problema. Cuando en realidad. Una enfermedad es tu problema. Es tu responsabilidad. Para nada es tu culpa. Es tu responsabilidad. Tú plantaste un árbol. Y vas a cosechar lo que hayas plantado. Las semillas que hayas puesto en tu vida. Son las que estás cosechando ahí. En el caso de que le decía de la señora. Si la señora tiene que chantajear a sus hijos para que le dejen comida o para que dejarle ver a sus nietos. Es porque eso sembró. Cuando nuestros hijos sembramos la amistad, sembramos la fraternidad, sembramos que tenemos que estar unidos. Van a estar unidos. Y van a estar frecuentando a la mamá o a la abuelita. Que trató bien a sus hijos, que trata bien a sus nietos. Si tus hijos se fueron, si tus nietos se fueron, es porque no sembraste eso. Hijos malagradecidos. Papás que sembraron eso. Si tú ves que tus papás se portan agradecidos con sus papás, de la forma como tus papás trataron a sus papás, tú vas a estar invitado a tratar a tus papás. ¿Sí? Así va a ser de lo mismo. Y así no vas a ser chantajeado por los hijos. Por el esposo. Por la esposa. En lugar de chantajear a la esposa o al esposo para que permanezca a tu lado, mejor dale amor, mejor escúchalo, mejor frecuenta la comunicación y no tendrás que chantajearlos con la enfermedad. Y si en verdad te sientes enfermo, solamente demuestra que estás enfermo cuando en verdad estés enfermo. Y no que la enfermedad sea chantaje. No hagas de la enfermedad un chantaje. Por eso yo les digo a las personas cuando, sobre todo un problema de cáncer, a la persona que tenga un problema de cáncer o un problema de una enfermedad, hay que buscar los medios para que esta persona se sienta útil. O las personas cuando, adultos mayores, nuestras mamás, nuestras abuelitas empiezan a morir cuando empiezan a sentir que ya no son útiles. Entonces siempre ocupamos tener que tengan un lugar en la casa y que tengan una actividad. Si la abuelita le gusta lavar los trastos, déjenla que ella lave los trastos. No la quiten, porque el día que le quiten esa actividad que ella acostumbra hacer, la van a empezar a matar a esta persona. Si a ella le gusta hacer la comida, que cocine, déjenla. Si es una persona que tiene una enfermedad, no sé, un cáncer, pero le gusta cocinar, que cocine. Pero si quiere sacudir, que sacuda. No provoquemos la muerte de nuestros seres queridos por no, por quitarles la actividad. Ahí nos vamos a dar cuenta cuando en verdad la persona se quiere curar y cuando solamente es un chantaje la enfermedad. Cuando una persona se quiere curar, platicamos en el futuro y vemos en sus ojos que quiere ver el futuro y se quiere mover para el futuro. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos han caído, mis pacientes, caen en silla de ruedas porque es un chantaje. Al principio lo hacen de chantaje porque saben que si está en silla de ruedas, pues lo atienden más. Hasta le dan en la boquita. Pero cuando caes en una silla de ruedas o cuando estás en una, cuando estás postrado, cuando estás en la cama, el detalle está en que se te revierte después. Porque empiezas con las llagas y entonces al final ya vas, ahora sí vas a ocupar estar sentado en la silla de ruedas porque vas perdiendo fuerza en las piernas y ya no te vas a poder mover. Entonces se te voltea la enfermedad cuando estás chantajeando. ¿Sí? Bueno, vamos a dejar por ahorita este tema del chantaje de la enfermedad. Si creen que esta información le pueda servir a alguien, compartan este en vivo, compartan estos canales, compartan el video. Está quedando grabado el video de este en vivo para que ustedes lo puedan ver más adelante. Y les agradezco dos mil y un bendiciones para aquellas personas que compartan estos en vivo.